¡Suscríbete! Solo te veo, solo te deseo Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo, yo, yo Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sofía ¿Verdad? Ma jääm filminika Ja, ja Aga ealas, see jääb ka sisse No, või Ogule, junni rasti liide Tuo minutest, tead, Eestist Päris, päris Räni, pas kündukadus Ja taga kladab, ne? Dices que éramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó. Sé que te corté las alas, él te hizo volar, él te hizo soñar. Ya no te creo, ya no te deseo, solo te veo, solo te deseo. Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo, dime Sofía, cómo te mira, dime, cómo te mira, dime. Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy, oi, 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 mira Sofía. Gracias.